Música Seguimos en El Chorrillo y nos encontramos con este caso del señor Luis Carlos. El señor Luis Carlos desde joven era pescador, era muy echado para adelante. Bueno, mi papá de niña que yo conozco, mi papá trabajaba en el mall y era pescador. Y el ave vendía fritura. ¿Hacía de todo? Ah, sí. Y en vista que él iba al mar, pues, como que el frío me lo afectó mucho en las piernas. Ajá. Y él caminaba con bastón. Entonces, un día, él vino a buscarlo, lo dominó y le robaron, lo dominó. Y desde la pregunta número uno, su hija rompió en llanto. Y él fue a la casa. No, yo no, no, a mi puerta. Él fue a la casa, lo dominó. No, pero deja la verdad de hablar. Y se cayó, cuando se cayó, se quebró la cadera en tres. Él tiene un puesto abajo de donde él coloca mesas de dominó. Alquila el puestecito de cada jugador con 10 centavos. Podría sacar unos 5, 6 dólares, a veces 4 dólares. Y eso lo lleva a su casa con su hija, que es la única que lo está cuidando. Resulta que los dominó se le pierden, no los encuentra. Y piensa que se los robaron. Corrió desesperado con el bastón a buscar otros dominó que tenían un saquito. Rápido, para no perder, obviamente, a los jugadores, él se cae. Y al caer, se fracturan las caderas. Y de ahí mi papá no podió caminar más. ¿Y esto fue hace cuántos años? Eso fue el año pasado, en septiembre. ¿Y él antes de eso trabajaba, caminaba? No caminaba. Ya, 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 no aguantaba. Ya, 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 ya me condenó todo esto. Cuando pongo acá en el desmayé. De dolor, me desmayó de dolor. De dolor, uno, uno. ¿Cómo a los dos días fue que me lo operaron? No puede ser. ¿A los dos días? Se apostraban en esta silla de ruedas. Cuando fue al hospital, para que le hicieran operar la operación, tuvo que pedir una donación de sangre, pasó por un momento muy difícil. Los doctores le habían dicho que a los 100 días después de la operación le iba a caminar. y él nos comenta que él trató de pararse y caminar y no pudo y una pregunta señor usted dice que cuando se le robaron su dominó ¿por qué lloró? ¿qué significa su dominó para usted? por robarse un juego de dominó que para la persona que se lo robó es un simple juego para el señor Luis Carlos era su herramienta de trabajo entonces un robo causó que el señor Luis Carlos se cayera en su desesperación y pasara lo que pasó tengo uno, dos, tres, cuatro, once nietos y su relación uno me maté ella es la única que estaba tenía seis hijos me mataron a tres tenía seis hijos me mataron a tres hijos uno por pelear por una mujer otro por envidia yo tengo una mancheta de su anteladora y una bala que le tocó a él una bala perdida algo que me afectó mucho en la entrevista fue que él dice que tuvo seis hijos y de los seis hijos perdió a tres de diferentes formas pero los tres murieron tiene once nietos y está un poquito dolido con ellos porque se siente abandonado once nietos y nos cuenta que ni uno lo va a visitar y dice que su único respaldo es su hija le afecta porque lo mencionó y lo mencionó no una vez lo mencionó varias veces en la entrevista ni un nieto estaba pendiente de él usted lo baja y lo sube lo baja para y cómo hace con la yo lo cargo lo cargo sola usted lo carga yo lo bajo lo baja con la misma silla y lo baja cada qué tiempo todos los días todos los días a jugar durante se entretenga no deberías abandonar a un familiar por el simple hecho de ser una persona anciana porque al final esa persona anciana guarda muchas experiencias mucho recorrido y en su momento cuando tú estabas mucho más joven trabajó para ti ¿Usted qué hacía antes señor? antes de hacer antes yo era pescador era pescador entonces tenía un puesto de vender frituras vendía tripitas chicharón y llegó la maldita invasión y me destruyó todo eso con la invasión se le destruyó todo todo, todo, todo tenía su puestito de frituras también pero debido primero a lo de la invasión el kiosquito se fue abajo ¿y qué necesitan ustedes? dice que los pampers los pampers hay un problema los pampers la toallita húmeda que la crema cero el señor Luis Carlos también necesita pañales desellables porque es lo que usa a diario yo tenía una triunfa y yo se me dañó yo la boté así que no tengo estufa ¿y con qué cocina? yo cocino en la fondita pero no es lo mismo te tiene una fondita sí, pero no es lo mismo ya que la tengo aquí en la casa que si usted una cosa necesaria en la madrugada una cosa que le tengo que hacer tengo que bajar ahí abajo tiene que ir abajo a esa hora para poder seguir trabajando y dedicándose a su papá necesita una estufa industrial para la fonda porque la que tiene es el año ella no tiene estufa cuando necesitan algo ella tiene que bajar a la fondita y de esta manera puede cocinar más y puede vender mucho más comida para su negocio porque ya esa estufita está muy viejita lo que va a reflejar un mejor sustento para ellos la tiene que devolver en algún momento necesita una silla de ruedas más cómoda porque él está todo el tiempo sentado en esa silla de ruedas y debido a eso también ha creado laceraciones en sus piernas y por ende dice que es por el calor y en la casa les hace falta también un aire acondicionado para evitar que el señor les haga laceraciones porque como usa pañal le calienta bastante la área donde está el pañal entonces el aire acondicionado le puede por lo menos permitir estar un poco más fresco y para el dominio para el negocio que tiene dominio usted no necesita de repente un juego dominio no bueno pero habla ahí está no está bien más un juego dominio no está bien más yo creo que lo más gratificante de este programa lo más hermoso de Brilla Por Ti son las soluciones para mí lo más importante es que para cada caso hay una solución y estoy muy feliz de formar parte de esto en Brilla Por Ti y Gracias por ver el video.